¿Eso te funciona? Vámonos a lo nuestro. A lo nuestro, pues. Vamos a lo nuestro. Casi. Sí, sí, son las 11.45. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ay, sí, 11.45. Mándenos de dónde nos están escribiendo, por favor, para mandarle saludos. A ver. A ver, ¿de dónde nos escriben? Ah, mira, esta es desde la Ciudad de México. Saludos a toda la gente bonita de la Ciudad de México. Argentina, también saludos hasta Argentina. Sí, saludos a la gente hermosa de Argentina, de Venezuela, de Perú, de Colombia, de todos lados. ¿Qué está pasando en la Casa de los Famosos? Definitivamente ha sido una controversia total con este reality que se ha salido de control. Estoy muy segura que ya la producción tuvo que hablar con varios de integrantes de la Casa de los Famosos y bajarle dos rayitas o cuarenta rayitas a la soberbia, al bullying, a ese problema de estarse peleando constantemente. Y uno de ellos, Adrián Marcelo, que ha sido, yo creo, que un fenómeno muy de niño para la sociedad. Pero muy. Muy mal, Adrián Marcelo. Yo creo que saliendo le van a aventar huevos, tomates y todo. Nadie lo quiere. Nadie lo queremos. Nadie lo queremos. Definitivamente es una persona muy negativa, muy burlista, muy altanero, soberbio. Pero creo que es una mala persona. A mí me asombró mucho cuando dijo que, este, cuando iba a salir de la Casa de los Famosos que iba a quemar a la producción aventarles aceite y viendo y darle dos patadas a la Brigitte. Qué terrible decir eso. Puedes decirlo ni jugando. Ni jugando se dice eso. Aparte diciendo que a Arana de la Torre, que le diera un infarto, que no llegara la ambulancia para que se muriera y que podían dejar el tiempo. Y también estuvo hablando muy mal del programa hoy. Y bueno, y todo lo que le dijo a Gala, ¿no? A Gala, todo lo que dijo. Que después ya le pidió disculpas. Por eso fueron disculpas muy forzadas. Muy. Porque ya sabemos que tres patrocinadores ya se fueron. Y patrocinadores fuertes, ¿no? Fuertes. Que lo malo eso puede dar una consecuencia a los demás programas de la televisora, ¿me entiendes? Ahí te das cuenta que ya les había comentado que el año pasado tuvo mucho éxito el programa La Casa de los Famosos por los dos personajes íconos que fue... Wendy y Nicola. Que son íconos y que son personas muy auténticos. Sin poses. Pero muy auténticos. Y que el programa había durado 15 o 20 años sin un reality así y la gente se emocionó. No por la producción, no, no. No por la productora. Ellos se dejaron ir. La producción los quería sabotear constantemente. Pero ellos no se dejaban. Y el público afuera no los dejó. No los dejaron tampoco. Pero ahora la productora se ha encargado de hacer un reality como el tipo de... Ese de que peleé y peleé. Sí, no. Está terrible. Terrible. Y esconder la comida, pelearse más. O sea, ¿en qué cabeza cabe que un ser humano le puede quitar la comida a alguien más? Sí, terrible. O sea, no. Terrible. Y ahí te das cuenta que estamos en una situación muy crítica del reality Casa de los Famosos. Aquí ya le llamaron la atención a la producción y a la productora y siento que no ha podido salvar, no la puede salvar porque sale en su verdadero yo. O sea, un Adrián Marcelo, por más que le quieras esconder, no puede porque ya hasta la droga se la dan allí. O sea, las gamitas. Ahí se da de que... Me encanta, dijo Adrián Marcelo, me encantan los viernes porque es cuando me dan mis gomitas de la droga. No nada más gomitas, creo, ¿eh? Porque el señor está mal. Sí, mal, mal, mal. O sea, mal. Pero ni eso lo ha podido aplacar, ni eso lo ha podido detener de hacer tan agresivo y hacer cosas tan horribles. Es que es un peligro. Es un peligro. Otro de los más, Ricardo Peralta. Ricardo Peralta que ha sido de lo peor el año pasado. La mayor decepción. Wendy saltó mucho a la comunidad LGTBQ y más, a la comunidad gay. Pero Ricardo Peralta se ha encargado de que la gente vuelva a odiar a la comunidad gay. O que vuelva a enojarse mucho con los gays como él. No todos son como él, ¿eh? Se los juro. Pero lo malo es que la gente lo vuelve a ver. Yo lo sé porque me lo dicen las señoras, la gente. Yo tengo mucho contacto con la gente. Y me dice, yo ya no veo el programa, Moni, porque se pelean mucho. Dije, ¿a poco? Ese Adrián Marcelo habla muy feo. Y un jotito que sale ahí que dice cosas. Los llaman despectivamente otra vez. Los llaman mal. La gente ya se enojó. Las señoras ya no lo están viendo. La gente está muy molesta con ese programa. Y Ricardo Peralta también muy mal. Soberbio, alzado, creído. Piensa que todos lo quieren. Ay, no, no, no. Y no. Y no. Y una gomita terriblemente mal. O sea, ¿en qué momento? Ahí te das cuenta que Sabadaso hizo también la producción de Sabadaso. ¿Qué disfrazó? Porque Moni Vidente es auténtica. Tú la ves igual aquí que en la calle. Así es. Pero ellos los disfrazó muy bien porque gomita es de lo peor a mí. Pero más bien está sacando su... Dicen por ahí que nadie... Su verdadero yo. Nadie esconde la cruz de su parroquia, Moni. Otro más el cubano. El cubano que ha echado mucho. Y el Agustín. El Agustín que vivió encuerado todo el tiempo. Es lo único que da. Increído, soberbio. Lo peor que ha podido tener Nicola es ser amigo de Agustín. Lo peor que pudo tener Nicola Porchera es tener como amigo a Agustín porque en cada momento que puede le echa tierra. Oye, sí, qué horrible ser humano. En cada momento que puede le echa tierra a Wendy y a él. Y demerita su trabajo, ¿eh? Y demerita toda la formación que han tenido, que ya se les está acabando también a los otros. Pero qué me dices, decían, este niño que nadie conoce, se le viene a ocurrir a decir y a cuestionar la educación de Wendy Guevara. Perdón, pero ella en este poquito tiempo que ha hecho, ha hecho mucho más. O sea, el cubano, no tienen dos dedos de frente, no piensan. Eso se lo dijo la productora para hacer lío afuera. La productora yo creo que está muy emperrada o muy decidida a hacer pleito constantemente en esa casa. Adentro y afuera. Mal. Que lo mismo que hacía con esta Newrcanoa, que lo hacía, la provocaba mucho. Pero ahora, muy mal, la Casa de los Famosos. Lo que se ha salvado es el Tim Mar, que se disfrazaron de mujeres, hicieron la hora pico. Están dando contenido. Un contenido más alegre. Yo me río con este Mayito. Arat y Mayito deberían de hacer una obra de teatro. La verdad es que Arat y la Torre, no te voy a negar, sí creo que todos teníamos muchas dudas de cómo podría actuar. Y cómo podría manejarse. Está sorprendiendo a todos, porque se está, está demostrando el caballero que es. No, y aparte ser un buen líder. Y una envidia total de este Adrián, de este Marcelo, Adrián Marcelo contra él. Contra Arat, sí, totalmente. Y que habló pestes del programa hoy, que ha hablado pestes de muchos personajes. Que es, constantemente anda cuestionando, ¿y cuánto gana Gala? ¿Y cuánto le darían aquí? Pues que sí. Anda buscando que te valga tres cacahuates, Adrián. Ahí bien mal. Así gana un peso. ¿Qué te importa? O veinte centavos. Pero muy bien, Karime. Mi gallo es Karime. Gala y Brigitte. De ahí sale el ganador, totalmente. Dios quiera. Porque se lo merecen. Karime está demostrando cómo es hacer un reality show, ¿eh? Sí, me ha gustado mucho Karime. Este Potro muy mal. El Potro malísimamente mal, lleno de ego. Este, lleno de soberbia. Muy confiado, muy confiado. Salió el más odiado. Nadie votó por él. De treinta millones, nadie. Ahora sí que, como decía el chavo del ocho, y vuelve el perro arrepentido. Otra vez. Y salió la tercera semana. Ya, Potro, ya dedícate a otra cosa. Ya salió tan perjudicado que la gente le va a sacar la vuelta. Ya lo tienes que esconder. O se tienen que limitar a no salir en la tele o no hacer nada, mínimo un mes o dos. Sí. Que se acabe esto. Para que se bajen ya la gente enojada. ¿Y qué crees? Yo creo que ni aún así, yo creo que dentro de un mes, si aunque él se desaparezca, lo primero que le van a preguntar es... Lo mismo. No te arrepientes de haber sido parte del Team Tierra, de estar tan pegado con Adrián Marcelo. Porque, perdóname, Adrián Marcelo es una... Es una... Es una carga que vas a traer toda tu vida. Y negativa. Y negativa. No, ya se le fueron los patrocinadores. Y lo malo, cómo ofendió a Mayito, un hombre de 65. Por respeto a la edad, tienes que darle respeto. Totalmente. Sí, este Potro tiene unos 40 o 35, no sé, pero muy mal. Y fue el primero que salió y ya salió. Ahí te das cuenta que van a ir saliendo todos los del Team Tierra porque la gente no los quiere. Y ellos no están haciendo nada para que los quieran. Nada, al contrario. Pero ellos en su trastornada realidad piensan que todo eso lo ama la gente. Sí. Como porque a la gente le gustaría escuchar cómo denigras a una mujer, cómo amenazas. Pero eso va a acabar mal. Eso va a acabar mal en un pleitazo, va a acabar a golpes, o va a acabar como lo que dice Adrián Marcelo. Aventarles aceite ardiendo a toda la producción, golpear a Brigitte, dos patadas. Pero yo creo que Adrián Marcelo tiene un fetiche con Brigitte. Uh, pero sí, no la suelta. Sí, no la suelta. Tiene un fetiche total, le gusta, le llama la atención. Adrián Marcelo tiene un problema mental grave. Ahí te das cuenta que la droga tarde o temprano afenta tu mente, ¿no? Te desquicia y ha sido uno... Ahí te das cuenta que cuando uno tiene programa y lo editas, sacas lo mejor, ¿verdad? Y quitas lo malo. Y lo más gracioso para que la gente le llame la atención, claro. Pero ahora, como estás en vivo, no puedes editarlo. Y cómo te defiendes. Y cómo te defiendes. Pero sí creo que ya los patrocinadores, muchos ya se fueron tres, se van a seguir yendo, porque siguen muy contaminados esa gente. O sea, ya lo que empezó mal, siguió mal totalmente. La producción no la ha podido salvar y ya se les... lo más seguro es que la vayan a acabar antes. O sea, sacarlos cuanto antes. Y ya no meter a nadie. Querían meter a Laura allí. Pero no creo. Laura allí sería... Catastrófico también ahí. No, no, no. Imagínate, se agarran ahí... Lo que es gomita y ella. Sería un... No, y Adrián Marcelo también. Sí, Adrián Marcelo, que también es de la misma camada de ellos allá. No, 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 no. Pues ojalá que saquen a las personas que son un peligro potencial como es este señor. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a hablar de Venezuela. Venezuela, este sábado 17 de agosto, la opositora María Corina va a hacer una manifestación a pie. Una manifestación para llevar la postulación del ganador Edmundo González y quitar el régimen de Nicolás Maduro. Ayer se estimuló que ayer 13 de agosto dicen que había muerto el presidente Nicolás Maduro. Dicen que había tenido un problema de una parálisis o un infarto fulminante. No se ha desmentido, yo no sé, no se ha demostrado todavía, pero sigue habiendo todavía muchos rumores. Pero aquí no es tanto de que muera el presidente Nicolás Maduro, sino que realmente él reconozca que perdió y que el régimen de él salga completamente del poder y dejar al régimen de la oposición ganar. Aquí no es de que si muere va a pasar como Fidel Castro, que murió hace 10 años, le siguió Raúl y ahora Díaz Canel y siguen en la misma. En la misma, aquí no es tanto, es obligarlos a quitarlos completamente del régimen. Ya ha dicho mucho la Unión Europea y Estados Unidos que sí, ellos van a salir, tarde o temprano van a salir. Ya se empieza a especular muchos cambios a partir de ayer 13 de agosto. Mucha gente muy importante en Estados Unidos y en Europa y China también ya le dio la vuelta. China ya no quiere que esté Nicolás Maduro. Ya era Nicolás debería de negociar e irse, lo que le queda, ¿verdad? Si es que queda vivo o si queda bien. Aquí ya no es tanto de estar, ya llevan más de 200 o 300 personas muertas. Terrible eso. Más de 2.000 personas encarceladas por demostrar que quieren una libertad. Y ya quito el WhatsApp, el Twitter. Ya está peleado con Facebook, Twitter. Él cree que quitando las redes sociales la gente va a esconder. Pues no, ya él lo que tiene que hacer es decidir, yo con Nicolás Maduro perdí, me voy. Reconocer y ya nadie te va a querer de todas formas, pero te vas tranquilo. Sí, y que Brasil, ahí te das cuenta que Brasil está manejando la situación porque es un problema grave. Al momento que quedas o dejas a Nicolás Maduro en Venezuela, es cantidad de gente que va a salir del país para Brasil, Colombia, Ecuador, Perú. Cantidad de personas y ya los países ya no quieren que inmigren tanta gente de Venezuela. Por eso ya quieren un arreglo, quieren que este señor se vaya y que puedan ya los venezolanos, también los que se fueron, regresar a su país. Sí, ya sería un problema grave para toda la comunidad de América Latina. Así que no pierdan la fe, ya les falta poquito, poquito para que ya puedan levantar otra vez su país. Pero Venezuela tiene el 20% de reservas de petróleo a nivel mundial. O sea, es uno de los países más importantes en petróleo, oro y parece que litio. Así que van a tener muchas cosas donde agarrarse para crecer. Pues, hermanos venezolanos se les quiere, sigan adelante, ¿verdad? Así es, amiguis, porque tienen un gran país y muchas cosas, ¿por qué salir adelante? Sí, eso es muy importante. Tenemos algo más aquí. Estaban diciendo que la Brigitte estaba embarazada, no, no había ido al baño. La Brigitte no había ido. Pues es que le esconden la comida, imagínate. Pobrecita, cabe en la maleta, las viejas. Ella sí cabe en la maleta. Ella cabe en la maleta y le están, pero ahí me encantó porque esta gala le estaba diciendo a Mayito y la Brigitte estaba en la maleta y le dice gala, le dice gala, pues que la Brigitte se come todas las salchichas y se come todas las ropa y le dice Mayito, pues es que tiene hambre, pobrecita. Pero él nunca habló mal de ella, ni tiene hambre, pobrecita. Y que, pues yo le puedo, le dice a Mayito, yo le puedo dar de mi comida a Brigitte si tiene hambre. Y sale. ¡Ay, hija de tú, no sé qué! Me vas a dar un infarto. Oye, ella sí nos los puede mandar. Sí, ahora sí nos manda un infarto a los pobres. Ay, no, no, no. Pero me ha gustado mucho cómo se han llevado ellos mayores. A pesar de la diferencia de edad. De mucha diferencia de edad. Culturas. Treinta años que hace diferencia de edad. Pero ahorita te das cuenta la educación, la cultura que tiene Mayito y Aranda, la torre, que es guapísimo. Pues las quieren y las protegen como sus hijas. Como sus hijas. Y le dicen, no te apures, yo te ayudo y yo te llevo. Y ahora que se vistieron de mujer, que era la tía Rita y la tía Olga. Ah, bueno, cómo me reía carcacá. Oye, es que ellos son expertos en comedia. Sí, y deberían de hacer programa juntos. Y es el equipo, a pesar de que son cinco, nada más. Y las otras mujeres hermosas demostraron... En la hora pico, que bueno, sigan así, que vayan por buen camino. El team tierra muy mal. Y si esperaban que la gente los iba a arropar, pues no. Van a salir odiados y olvidados. Uno por uno. Mira, mientras más tiempo estén en esa casa, más odiados y menos trabajo van a tener saliendo. Es lo que le dijeron al potro ahora que salió, en buena hora te saliste. ¿Lo sacaron? Lo sacaron, porque él quería seguir. Pero viste su cara de asombro, como que él pensaba que era a los favoritos. Porque todavía tuvo la osadía horas antes de decir, yo en la placa con Arad y con Mario, lo saco a los dos. Tómala. Sí, fue él. Ahí te das cuenta que fue el menos votado en la historia de reality. De la casa de los favoritos. En la historia de reality fue el hombre menos votado, el potropotro. Qué pena, o sea. Me da pena porque no era el justo de acabar así, una carrera artística. Ser tan odiado, tan cuestionado y que la gente a cada rato te lo va a mencionar. Por eso hay que fijarse que no todas las oportunidades son buenas en la vida. De hecho, se le dijo a Potro y mucho se cuestionaba. ¿Por qué Potro en esta temporada si ya había estado en la temporada de Estados Unidos? Y salió el tercero, también iba a odiar. Salió el tercero y peor de odiado. Y bueno, pues ya nos vamos, amigos. Hoy se nos fue el tiempo bien rápido. Son las 12 en puntito, pero pues, bueno, pues muchísimas gracias, Moni, por estar con nosotros. Ya saben que todos los lunes en Spotify están los mejores horóscopos de Moner y Dente que seguimos siendo primer lugar y ya somos tercer lugar a nivel mundial. Es un agrado. Todos los miércoles en Pregunta a la Moni a las 11 de la mañana estamos completamente en vivo. Los fines de semana con predicciones y rituales en el canal de YouTube del Heraldo. Y ahorita me bajo con esta blanquita de Cerril en Reporte H. Así es, Moni. Así que terminando la transmisión de aquí, vayan a prenderle al canal 8, por favor, para que vean a Moni totalmente en vivo. Gracias por su preferencia. Nos vemos la próxima semana totalmente en vivo y aquí a través del canal.